Sabrosa, voy a decir otra vez sopa, pero no es sopa, un sabroso rondón desde... de hueso de res. Así es, hueso de res. Y está con nosotros el chef, lo volvemos a presentar, Julio Hamilton y Isabelita, que está con nosotros desde muy temprano. Buen día nuevamente, ¿cuál fue el procedimiento que hicimos? En resumen... Es correcto. En resumen, nosotros pusimos a cocer primero el hueso de res, ¿verdad? Extraer todo ese aroma, todo ese sabor, ¿verdad? Hicimos un caldo. Y a ese caldo nosotros le echamos la yuca, la malanga, le echamos el guineo verde, ¿verdad? Sal. Y yo le decía a él que lo que me extrañó de esto también fue el curry. El curry, la albahaca que lleva y el orégano. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Yo, gracias a este chef por aceptar la invitación, ¿verdad? Gracias a usted por invitarme, gracias chicos. Y entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos, como yo siempre he dicho, ¿verdad? Que qué bueno que es sentarnos a la mesa y comer. En la mesa nosotros arreglamos todos nuestros asuntos, dejamos los celulares y comemos. Comer en la mesa es estar en plena comunión con Dios y con la familia. Tiene mucha razón, que a propósito, ya en breve vamos a llamar a nuestros compañeros, a la mitad de nuestra familia. Es la mitad. Así es. Pero antes, no nos queremos ir, despedirnos sin antes recomendar los servicios. Sus servicios. ¿Cómo la gente puede adquirir? Ok, me pueden buscar en Facebook, como Julio Hamilton. Hamilton, en mi página, que es mi pequeño negocio, Hamilton Roots, y por WhatsApp, 7732-7418. ¿Repetimos nuevamente el número? 7732-7418. Muy bien, ahí está el número de contacto del chef y también los excelentes servicios de la chef. Sí, entonces al 89-39-37-52, ¿verdad? Estoy promoviendo mi blog en YouTube. Me encuentran ahí como Chef Isabel Centeno, ¿oyeron? Ahí los espero, por favor. Mire, qué guapísima que luce la chef Isabel Centeno. Gracias. Muy bien, manos a la obra, chef. Vamos a servir tres tacitas llenas de rondón. Claro, perfecto. Aquí voy a ayudarme. Aquí ya tenemos listo. Mire qué rico. Ay, Dios, vamos a hacer un acercamiento. Cómo hierve. Y huele súper rico. Aquí ya tenemos el rondón ya terminado. ¿Se me ayuda ahí, chef? Así es, sí. Por favor. Con mucho cuidado, chef. Porque esto está muy caliente. Entonces, chef, ¿qué va a hacer? Primero va a servirnos a nosotros y después va a dar la... Yo creo que puedo servirle a ustedes. Se van sentando a la mesa. Ok. Para mientras que yo hacen, vamos haciendo el montaje. Me parece. Perfectacular. Perfecto. Manos a la obra. Ok, perfecto. Señoras y señores, en este momento realizamos una movidita porque esto es buen ritmo. Hay una canción dedicada al rondón donde conservan nuestras raíces. Que me lo vaya muy bien. Que me lo quiera un papito de con bien. Qué rico. A nuestra familia de Mickey Mouse. Y qué lástima, se partieron el rondón. Miren, ahí estamos viendo cómo quedó la res súper sabrosa. Súper suave, sí. Ahora hay que ver porque usted lo preparó la res, el huesito de res, aparte, ¿verdad? Primero se hace una cocción, lo que decimos un fumé. Ajá. Porque, bueno, hay que suavizar la res y con eso se cocina las verduras. Y hay quienes le agregan aparte una olla de res. A ver, por ejemplo, la cola de res. Sí, también. Ajá, lo agregamos aparte porque es la parte un poco más complicada de cocción. Claro que el rondón se puede hacer mixto de marisco con carnes. De tortuga. Se puede hacer de tortuga. Sí. Se puede hacer de... De... Costilla de cerdo ahumada. Ok. O sea, hay una variedad. De pecho. De pecho, sí. Es un sinfín. En honor a nuestros hermanos de la costa, Caribe, nosotros nos vamos a... Bueno, lo tradicional, esto se debe presentar con un gallo pinto con coco. Ah. Eso nos faltó el día de hoy. Todo tiene que ser con coco. Todo tiene que ser con coco. Muy bien. Con mucho cuidado. Entonces, yo ya me llevo la mía, Chet. Claro, cómo no. Ustedes van pasando a la mesa. Ok, don Salda, ahí los tiene. Qué espectacular. Hoy tenemos Rondón en la casa. ¡Qué bárbaro! ¡Disfrútelo! Con cuidado. Tome, por favor, ahí sirva. Ok, ok. Ahí sirva. Por favor, que no se me quema, porque esto está hirviendo. Y al inicio yo dije, voy a preparar una pastilla por si acaso. Por si acaso. No tenga miedo. No tenga miedo. La leche de coco, porque, o sea, no sé realmente cómo va a reaccionar mi sistema digestivo. Pero me decía el chef, no, Sadrash, no sea así, porque la mente tiene poder. Está poderosa. Y si usted lo dice en este momento, puede que sea daño. Le pasa. Yo lo voy a probar. No, absolutamente no me va a hacer daño. Yo lo voy a probar. Es mi primera vez probando este sabroso Rondón. Y sobre todo, en mis manos. Así es. Es que la mente y la palabra tienen poder. Ok, Franceli, nuestra invitada, también va a probar el Rondón. Mira, nunca he probado el Rondón. Ahí usted nos da el visto bueno, mi estimada Francelis. Y don Sadrash, que también va a compartir. Gracias al chef Hamilton. Ay, Veroniquita. Qué rico. A la Verón le van a dar el cetito más grande que está allá. Y también le agradecemos a nuestra estimada chef Isabel por traer a un experto en la materia también. Gracias. Está muy rico. Me gusta. Me gusta. Súper sabroso. Ahí lo está probando don Sadrash. ¿Qué tal, don Sadrash? Mira, es que parece como un caldo. Parece como un caldo. Pero tiene, evidentemente. Pero tiene, evidentemente. Se siente algo. El sabor. El sabor. Es meramente a coco. Coco tradicional para nosotros, aquí en el Pacífico. Y eso es lo que queríamos que la gente, ¿verdad? Que nuestros amigos, las amigas televidentes sepan que de cualquier forma, manera se podía hacer, ¿verdad? Un rondón. Te quemaste. Bueno, familia, nosotros nos vamos a degustar. Acá vamos a seguir comiendo este sabroso rondón que nos ha preparado el chef Hamilton. Y también en compañía en este segmento para la chef Cetero. Queremos conocer los números de nuestro chef Hamilton. Nuevo teléfono. Otra vez. En WhatsApp me pueden contar en 77-3274-18 o llamarme al Claro 86-41-0005. Bueno. Ok, delicia. Y también saludo a mi vecindario, a mis amigas, que ya fueron las que me iluminaron para hacer esta sabrosa receta. Bueno. Ahí está. Diez. Yo le agrego. No sé, pero yo tengo que buscar qué hacer después de tomar la casa. Mire, yo le agrego un nueve de diez. ¿Sabe por qué un nueve? Porque me le hace falta carne, otro tipo de carne. No te preocupes, hermano. Otro tipo de carne, chef, por favor. Es correcto. Gracias. Estamos cuidando tu dieta. Ah, bueno, entonces, diez de diez. Diez de diez. Muchas gracias. Está buenísima, chef. Gracias. Gracias, gracias a usted. Ahí teníamos nosotros.